La tarde del martes se registró un aparatoso choque entre un camión de carga y una camioneta que remolcaba una trilladora, dejando como saldo un muerto y cuantiosos daños materiales. El fatal accidente se registró en la carretera Zamora-La Barca, a la altura del kilómetro 32, justo en el puente de la Comunidad de San Cristóbal, hasta donde llegó personal de la Guardia Civil y Tránsito Estatal. Asimismo, llegaron paramédicos de Protección Civil Municipal, los cuales confirmaron la muerte de Hugo T., de 30 años de edad, vecino de la colonia Constitución de esta cabecera municipal de Ixtlán. El oroxizo conducía un camión Dina tipo Tortón, de color azul, mismo que volcó tras impactar contra una camioneta Ford F450, color blanco, con placas de California, la cual era conducida por Eric Alejandro, de 28 años de edad, vecino del Fortín, municipio de Venustiano, Carranza. De este hecho, tomó conocimiento personal de la Fiscalía General del Estado, cuyos peritos se encargaron de realizar las actuaciones para iniciar la respectiva carpeta de investigación, informó para Red 113, Luzma Cervantes.